Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a todos la presencia esta mañana. Hoy estamos aquí para presentar la séptima edición de la Copa Toyota. Después de unos años en los que no se celebró, durante 2007 a 2012, el año pasado se retomó aprovechando la aparición de nuevo en la ACV, o sea, la incorporación del Canarias. Este año volvemos otra vez el de Toyota Canarias a potenciar y a apoyar al baloncesto, a este deporte, no sin tener en cuenta los grandes esfuerzos que hemos tenido que realizar por las dificultades que, como todos ustedes ya conocen, compartimos en estos momentos en este país. También quisiera retomar con esta copa, se retoma de nuevo, otra vez el patrocinio de Toyota, tanto con el Grupo Aloncesto Canarias, que desde el año pasado se inició, como con el Gran Canaria, con el Grupo Aloncesto de Gran Canaria, con el que llevamos ya 15 años de patrocinio. Y queremos no solo apoyar a este deporte, sino también apoyar a los aficionados de este deporte, en esta situación en la cual, de una manera, esta Copa Toyota volverá, como el año pasado, a ser gratuita, y pone en primer plano este apoyo al aficionado, que también, como todos, estamos pasando dificultades y queremos nosotros, con esta iniciativa, que nadie se pueda quedar sin disfrutar de dos partidos de gran significado. También, por supuesto, agradecer el apoyo a los dos clubes, que este año, incluso aún más, debido a la situación que cada año, se ha ido empeorando, y este año, la verdad que hay que agradecer a los dos clubes también, pues el apoyo a esta iniciativa. También aprovecho esta oportunidad para pedirle ese apoyo también a todos los medios, para que se convierta en lo que Toyota quiera que sea esta copa, que es la gran fiesta del Banco Sexto Canario. Una gran fiesta que creemos que, en este año, en esta temporada que se inicie, tiene aún más significado. El año 2014 se va a producir la consolidación del Canarias como equipo del ACB, y aumenta las expectativas con respecto al club del Banco Sexto Gran Canaria después de una extraordinaria temporada pasada. A eso le sumamos la gran noticia de la celebración del año que viene, del 2014, del Mundial del Banco Sexto en nuestro país, y la elección como sede oficial de este campeonato en una de nuestras islas de la archipiélago, en este caso Gran Canarias, y por lo tanto creemos que todos estos alicientes conforman unos mimbres importantes para hacer del deporte del baloncesto en este año, en Canarias principalmente, pues yo creo que una gran motivación para el aficionado y para todo el archipiélago de que este deporte sea aún más, que soporte aún más la gran situación del deporte en Canarias ahora mismo. Sin más, solamente pedirles a los aficionados e invitarles principalmente a que a partir de mañana, martes 24, puedan pasar a recoger por todo en el concesionario de Olloda más cercano que tengan, pues las invitaciones para esta copa. Sin más, pues le lleva la palabra a Alberto Miranda, director al gerente del Club Banco Sexto Gran Canaria. Gracias. Buenos días a todos. Desde el Club Banco Sexto Gran Canaria es un orgullo formar parte otra vez y participar en esta Copa Toyota. en un partido que nadie se le escapa, es un partido de máxima rivalidad con el Canarias, aunque sea en medio de la pretemporada, pero ya muy cercano al inicio de la liga. La organización del evento corre por cuenta de Toyota y se divide en dos partidos que se celebrarán el jueves día 3 de octubre a las 9 de la noche en el pabellón Santiago Martín de la Laguna y el domingo 6 de octubre a las 12 del mediodía en el centro insular. Con lo cual la final de este año, al contrario del año pasado, pues se celebrará en Gran Canaria. Como bien ha comentado Jorge, las entradas a partir de mañana las podrán retirar todos los aficionados que lo deseen en cualquier concesionario de Toyota, hasta un máximo de dos por persona. Las entradas son numeradas, aunque los asientos no sean numerados, numeradas por un tema de logística, porque tenemos que tener un control de aforo, pero los asientos no serán numerados, es decir, un evento que organiza Toyota y que no hay preferencia en este sentido ni reserva de asiento a los abonados del Club Aloncetora Canaria, que no deja de ser un invitado a este evento. A parte de esto, la copa, como bien dije, se divide en dos partidos. El vencedor será el que gane los dos partidos, o en caso de que gane uno cada uno, pues el que más diferencia de puntos obtenga respecto al otro. Y en caso de empate, pues en el partido de vuelta se disputarían prorroga hasta que hubiera una diferencia superior. En principio, la organización, aunque el partido empezará a las 12 del mediodía, el que se dispute en Gran Canaria, pues será exactamente igual que un partido normal. Se abrirán las taquillas, si quedasen entradas disponibles, se pondrían a disposición de los rezagados el día de taquillas, el día de en principio una hora antes del inicio del partido, salvo que la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional, determinase que hubiera que abrirlo con mayor antelación. Pero en principio, al no ser la entrada numerada y no existir un control de entorno como tal, probablemente con una hora sea suficiente. Desde el Club Aloncetora Canaria agradecemos a Toyota en este caso el esfuerzo que ha hecho para poder desarrollar otro año más esta Copa y por supuesto habernos invitado a formar parte de la misma y deseamos brindar a todos nuestros aficionados un gran espectáculo, que disfruten de la Copa y que disfruten del primer partido que va a disfrutar el Club Aloncetora Canaria en la isla desde que terminó la temporada pasada. Confiamos que sea una temporada próspera para todos y que en la medida de lo posible que mejoremos los resultados respecto a la temporada pasada. Por mi parte nada más, si hubiera alguna pregunta. Yo preguntar si tienen el dato, ¿el palmarés del trofeo en las seis ediciones anteriores? Gracias. Supongo que las entradas se pueden retirar en los concesionarios de Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Sí, sí, en toda la red de concesionarios de Toyota, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Saliendo un poco de lo que es la presentación también, Alberto, ¿cómo va la campaña abonado? Pues la campaña abonado va a bastante buen ritmo. Estamos ya cercanos desde que se presentó la campaña. El número de abonados se ha incrementado de tal manera que yo espero que probablemente antes de finalizar la campaña no solo igualemos la cifra del porcentaje de abonados del año pasado, ya que el Aforo del Centro Isular tenía un 89,6% de abonados, sino que por fin superemos el 90% y tengamos el mayor número de abonados de la historia del club. Dos cuestiones simplemente con el tema de Xavi y Rey, de José María Sánchez, y me imagino que contentos, ¿no? Desde el club por esa medalla de bronce y en el caso de ambos, ¿cuándo se van a incorporar a la disciplina del equipo? Bueno, eso, la primera parte sí te puedo contestar que efectivamente desde el club estamos encantados de que jugadores que forman parte de la plantilla del club a nosotros en la Canaria, como en el caso de Xavi y Rey, fuera elegido para formar parte de la selección española y que, por supuesto, consiguiera una medalla de bronce, que para nosotros es un orgullo y en el caso de José María Sánchez, pues ya es reincidente en las convocatorias y efectivamente muy contento también con su labor. Respecto a la incorporación, es un tema más deportivo, pero si no tengo entendido mal, creo que se incorpora en el día 25 a la concentración en Sevilla. ¿Alguna pregunta más? Nada, únicamente voy a dar las gracias a todos por venir y reiterarles desde nuestra parte, animarles para que apoyen esta iniciativa al máximo posible y convertirla, como decía al principio, pues en la gran fiesta de bronce y escogenarios, que nos anime a comenzar la temporada con buen sabor de boca y que a todos los aficionados acudan y colmen las expectativas de ambos clubes a la hora de los abonos y del apoyo a los equipos. Muchas gracias a todos.